hola hola qué tal amigos un gran saludo para todos bienvenidos a una nueva manualidad el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este hermoso colgante navideño qué les parece si vamos a ver el paso a paso para esta manualidad vamos a estar utilizando o reutilizando icopor vamos a trazar lo que es el molde de una estrella vamos a marcar con un lapicero sobre la pieza de icopor puede ser aproximadamente de 3 centímetros de grosor ahora desde el centro de la imagen o de la pieza vamos a trazar unas líneas hacia cada una de las puntas como les estoy mostrando acá en el vídeo listo de esta forma vamos a tomar ahora lo que es un cúter o bisturí para recortar el excedente de material que nos queda y poder quedarnos con la figura de la estrella de esta manera con el mismo bisturí o cúter estoy perforando aproximadamente un centímetro siguiendo cada una de las líneas y también por la parte de atrás vamos a recortar dejando un centímetro con respecto al borde listo vamos a perfurar luego de esto vamos a pasar a lijar la pieza para mejorar los bordecitos también vamos a estar aplicando pintura acrílica en este caso de color amarillo pero ustedes le pueden dar el color de base que deseen ahora vamos a tomar telas decorativas telas brillantes o las telas que ustedes deseen usar y vamos a tomar también lo que es esta lima metálica y vamos a empezar a introducir la tela en cada uno de los espacios que tenemos marcados miren esta técnica se llama patchwork el patchwork sin aguja consiste en introducir la tela sobre la superficie de icopor yo estoy utilizando acá varias telas miren también estoy utilizando lo que es esta malla decorativa de color dorado y se va viendo muy bonito por la parte de atrás vamos a terminar de introducir la tela en la perforación que hicimos de un centímetro con respecto al borde para mejorar la apariencia vamos a colocar una telita de cualquier tipo de tela que tengan por la parte de atrás y vamos a retirar o recortar el excedente de tela que nos quede con una tirita de foamy o goma eva vamos a realizar el colgante para este adorno listo colocamos una cintica o un cordoncito en medio y vamos envolviendo de esta manera fijamos con silicona y así nos queda el colgante vamos a pasar a decorar la estrella con algunas florecitas o algunas piedritas con las que ustedes deseen decorar y miren lo bonito que nos va quedando esta idea cuando ya he terminado de decorar todas las piezas miren yo tengo otras dos estrellas por acá las decoré con diferentes telas y en el centro le hice una decoración también ya ustedes las trabajan a su gusto las voy a unir con silicona caliente y de esta forma nos quedó este hermoso colgante navideño espero que les haya gustado la idea un gran saludito para todos y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.